Esta noche vamos a ver estrellas Esta noche van a llover estrellas Siéntate y olvida lo pasado Nada existe, tú te lo has imaginado Vámonos lejos de este mundo Somos locos, todos nos engañaron Esta noche van a caer estrellas Esta noche vamos a ver estrellas Siéntate y olvida lo pasado Nada existe, tú te lo has imaginado Vámonos lejos de este mundo Somos locos y todos nos engañaron El universo es tan grande Así que vámonos, vámonos Tú y yo El universo es tan grande Así que vámonos, vámonos Tú y yo Vámonos lejos de este mundo Vámonos lejos de este mundo Vámonos lejos de este mundo Esta noche vamos a ver estrellas Esta noche vamos a ver estrellas Esta noche van a llover estrellas Siéntate y olvida lo pasado Siéntate y olvida lo pasado Nada existe, tú te lo has imaginado Vámonos lejos de este mundo Somos locos, todos nos engañaron Vámonos lejos de este mundo Esta noche, esta noche, esta noche Tu y yo Esta noche, esta noche, esta noche Tu y yo Esta noche, esta noche Esta noche Tú y yo Esta noche Esta noche Esta noche Tú y yo Esta noche